me vine de compras con la familia vaya lugar que me encontré no es nada que ver con las tiendas que están acá que es una plaza 100% gabachona gringona así bien americana 100% donde casi no se mira latino pero este vídeo no se trata de este tipo de tiendas que hay acá como tiendas muy famosas como por navy marcha o fitness factory son algunos negocios establecimientos 100% americanos pero vine a ver si encontraba unos accesorios por allí para mi cámara y me llevo la sorpresa caminando atrás de este establecimiento me encuentro con un lugar magnífico mágico 100% urbano callejero que le va a gustar qué onda cómo están mis peperechas y peperechos estoy en un lugar fantástico un lugar único un lugar espectacular que me ha llamado mucho la atención como ustedes pueden ver acá estoy en un área asombrosa es un pequeño muelle a la orilla a la orilla del río juxo frente al alto manhattan pero lo extraordinario voy a enfocar la cámara lo extraordinario es lo extraordinario es que hay muchos muchos candados acá podemos ver quiero ver si me deje enfocar muchos candados por acá espectacular no sé qué significa no sé cuál es el motivo de estos candaditos pero hay candados por toda la orilla como pueden ver voy a hacer un pequeño recorrido candados por aquí candados por la derecha candados por la izquierda debe tener un significado la verdad no averigüe qué significa pero está bastante llamativo está bastante curioso está muy bonito la escena por supuesto y dije voy a aprovechar para hacer un pequeño vídeo voy a aprovechar para hacer una pequeña toma pues majestuosa toma porque al fondo de mí están lo que son unos candados sobre una tela ciclón a la orilla de un muelle la verdad como les digo no sé qué significa pero está muy bonito y pues les quería presentar esta curiosidad es algo bonito algo genial candados con iniciales tenemos acá iniciales de nombres fechas pienso que debe tener algún significado importante alguien que sepa pues háganmelo saber por acá abajo déjenme los comentarios exactamente estoy frente al alto manhattan perdón estoy frente al alto manhattan como pueden ver ustedes bonita vista por supuesto un lugar espectacular bonito para venir tomarse fotos disfrutar con la familia relajarse un rato pasársela súper chido el sol me está pegando en la mera jeta así que me cuesta un poco ver pero lo importante lo que yo les quería enseñar era esto esta toma es espectacular como pueden ver miren cuántos candaditos es increíble la verdad no me asombra no sé cuál el significado que tiene esto pero está muy bonito está muy curioso quise preguntarle a alguien por ahí cuál era el motivo de los candaditos pero lastimosamente no me entendió porque mi inglés no es muy bueno pero lo importante es de que estamos en este lugar muy curioso si alguno de ustedes como les digo conoce acá donde es mándenme por favor la de mándenme el comentario en la descripción en la cajita del vídeo y pues salimos de la duda no miren miren qué es miren miren qué espectacular muchos candados supongo que tal vez son candaditos de amor supongo que sí por supuesto que está uno que dice a love you gladys y clifton luego podemos ver más por acá más candaditos otro que dice hará mis más audi pues con descripciones diferentes otro que tiene una fecha unos corazones 5 10 17 tal vez logran enfocar miren miren qué bonito bonita curiosidad de veras me llama mucho la atención este lugar no sabía fue curioso porque venía a hacer una toma un taylabs y de pronto a lo lejos vi que brillaba algo entonces dije qué es lo que hay y de que mucha gente también estaba tomando fotografías entonces pues me llamó la atención me llamó la atención este lugar y pues por supuesto venimos a hacer lo que es un pequeño vídeo un pequeño reportaje no tiene un nombre no tiene una placa que lo identifique que es un lugar especial con algún tema especial pues supongamos de que es algo como un arte callejero algo de que la gente ha venido las parejitas han venido tal vez como un acto de compromiso algún acto de pacto que se yo la verdad es que está tremendamente bonito como pueden ver ustedes y pues por supuesto a lo lejos tenemos el majestuoso nueva york si me ven un poco raro que a veces los ojos los zapachos por eso porque el sol me está pegando exactamente en la mera cara porque son aproximadamente las 5 de la tarde y el sol está ocultándose frente a la costa de new jersey y yo estoy frente al río de de huckson frente a nueva york así que era espectacular es para lo que yo les quería lo que les quería enseñar bonito vídeo está está muy chulo algo curioso algo espectacular y pues camino a hacer la grabación como les dije del vídeo siguiente me encontré con esta escena y pues vamos a grabarlo claro que sí vamos a hacer un acercamiento vamos a grabarlo a ver qué pasa está muy bonito y como ustedes pueden ver y les repito al fondo tenemos lo que es este tremendo paisaje miren qué chulada alto manhattan nueva york espectacular de verdad una vista impresionante a esta hora de la tarde vamos a hacer una escena también para el lado allá al fondo allá se puede observar lo que es ese pequeño trecho entre nueva y new jersey exactamente por allí está la estatua la libertad el vídeo que le vamos a traer después por supuesto un vídeo curioso algo de que mucha gente está muy confundida acerca de la estatua la libertad si es o no es de nueva york pues en el próximo vídeo también te lo voy a traer para que logres apreciar lo que es y salga de la duda de esta curiosidad que tenemos si la estatua la libertad pertenece a nueva york o no entonces sin más preámbulo yo los voy dejando con esta vista majestuosa qué bonito en serio qué lugar más espectacular como les digo me llamó tanto la atención y pues vine y dije voy a ir a grabar unos minutos claro que sí se merece por supuesto miren cómo se mira de bonito como digo candaditos es un arte callejero pero muy 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 bonito y pues creo que la gente que lo ha ido poniendo lo hace con algún significado y eso es lo que nosotros queremos averiguar lastimosamente ahorita esto está solo porque hay un poco de calorcito en toda la gente no ha salido mucho pero vamos a venir luego vamos a hacer una grabación vamos a hacer algo como más más dinámico vamos a hacer algo más profundo acerca de por qué por qué están estos candaditos puestos acá al fondo buena onda voy camino a hacer el siguiente vídeo así que los dejo por aquí suscríbanse a mi canal y pues si alguno como les digo sabe qué significa estos candaditos por favor comenten por ahí abajito y pues va a ser importante porque vamos a salir de la duda y luego vamos a retomar el tema en el siguiente vídeo y 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 Gracias por ver el video.